Hey, hey tú Pero antes de empezar te tengo un reto Te reto darle like a este video lo más rápido posible Y luego escriba en los comentarios cuánto demoraste en darle like Cool, gracias por participar en el reto, abrazo Bueno bro, espero que les guste este video Muchas gracias por dejarme sus retos De verdad, muchas gracias por hacerlo Y hasta la próxima Ajuaza, ajuaza, ajuaza Te reto a quien no hagas nada Bueno váyanse, váyanse y hagan todo el trabajo por mí El reto de hoy es no hacer nada Bueno, no hagas nada Tocino, por favor, vete de acá No quiero hacer nada Uy, ¿por qué alguien se puso un par de llantas? Tocino, vete, quiero estar sola Vamos, porque también tienes que ayudar, nunca haces nada Vete, no me voy a mover Déjame en paz Te digo que te vayas, vete, quiero estar sola ¿Y si me matan? Necesito de tu ayuda Vete ¿Está bien, me largo? ¡Ya, vete! Aléjate ¿Segura que no vas a venir? ¡Ah, lo sabía! Sigues espiándome Ven, Tocino, te tengo un ofertón Si me dejas sola, te doy un millón de rose Interesado Era broma, no te voy a dar nada ¡Quiero hacer el reto de paz! ¡Déjame hacer el reto! Bueno Uy, ¿qué pasó? Es que no puedo estar en un solo lugar Si quieres puedes bailar Bueno, me quedaré contigo ¿Qué? Uy, ¿qué pasó? Ah, es que ganamos Ya bueno, fin, ganamos El siguiente reto es persigue al Tocino hasta que se muera ¿Qué? ¿Tocino? Huele a poto En este cuarto Seguro debe ser el Tocino cochino ¿Vas a dejar que hablen mal de ti? Bien, el siguiente reto es el ¿Qué me mira ese nano? Lárgate Bueno, el siguiente reto es persiguir al Tocino Fin que se dé cuenta Por favor, no le digan Hola Ay, no, ¿qué haces acá? Vete Solo estaba de pasada Bueno, vamos a seguirlo ¿A quién? Ay, 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 ay Se me cayó mi antena Ay, no, ¿qué pasó? ¿Hola? ¡Oye! Vete a hacer algo No quiero que Vete Ni modo, chao Tú solo sigue adelante No te rías de mí Ya, ahora sí Hay que seguirlo ¡Ah! ¡Ya! Ay, por favor Que no se entere Que estoy haciendo un reto Vamos a ver Si se muere rápido este Bueno, ¿dónde va a ir este? ¿Por qué me sigues? Ay ¡Oye! ¡No! Ganamos y no hacemos ni Michi En la siguiente ronda Voy a cumplir el reto Ya verán Solo hay que esperar Que este Zonzo se muera Ayudemos a pasar este juego ¿Por qué me mira? Deja de mirarme No estoy hablando contigo ¿Qué hacen acá todos? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? Es que no tuvo cuidado ¡Ay! Que se lleven al Tocino Ni que fuera Zonzo Nadie se quiere llevar a esa cosa ¿A dónde se fue? Ay, ay, ay ¿Qué tanto hace? Solo da vueltas No hace nada Ay, ¿qué tanto hace el Tocino? Ya, Tocino Déjate matarme Estás arruinando el reto ¡No! Bueno, reto cumplido ¿Hola? A ver, ¿qué se vive esta chica? Pasa, pasa, normal Él no te hace nada Pasa ¿Acaso me crees Zonzo? Cajita ¿Cómo reviviste? ¿No habías muerto? Pagué Robux Ah, Tocino con Robux Entonces sí te llegó El millón de Robux Que te deposité ¿Tú ni tienes dinero? Envidioso Tengo para comprarme Dos antenas De repuesto Para que sepas ¿A qué hora empieza El siguiente reto? Mira, parece que estoy sentada Oh my god Me senté Zonzo no hace nada Ya, ya está ya Ganamos Guau ¿Cuánto trabajo hice? Se fue la luz Ay, falta gran nivel Uy, ¿qué es esa cara? La del Tocino, obviamente Porque la mía es hermosa Busquemos cómo encender la luz Bueno, ya tengo la primera pila Uy, mira Un loco En la alcantarilla A ver, a ver No egres ahí Porque te lleva Sonzo me asustó Zonzo Ya Vete, vete, vete Oye, si me agrapa Borro mi cuenta de Rolex Ahí viene Falta una pila 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 ¡Cállate! ¡Hola! Ganamos Agarra un boleto y canjealo Listo, ya tengo mi gorrito de cumpleaños ¿Qué haces? A ver, a ver Ya, cálmate El reto de hoy es pinchar todos los globos Sin que Blue me mate Ven, Tocino, ayúdame Ayúdame, Tocino No Igual yo puedo sola Si te voy a ayudar hoy Pero no me robes los globos Pincha todos los globos Pincha todos los globos ¿No te pides ayuda si no dejas reventar? Ya, ya, ya Este es el último Ya, corre Aleja este Somso ¡Corre! Ya cumplí el reto Oye, espera Acá falta otro globo Ah, verdad Falta este último globo Yo lo voy a pinchar No, 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 deja Yo lo quiero hacer Oye, pínchalo con tu antena Sí, verdad Mi antena que está bien filuda Puede pinchar el globo Ahí está La voy a pinchar La voy a pinchar ¿Y si yo lo hago? ¡Quítate! Ya está, ya Listo ¡Corre! Eres lento Te falta nivel Ahí viene ¡Bru! No te equivoques de camino Ya está, ya Gané Me voy con Blue No me grañen Abran esa puerta Adiós, gente ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá, amigo? Oye, levántate Ya llegué Se fue Ay, desapareció Bueno, ya El reto de hoy Es matar a Blue Así que el tocino Me va a ayudar a buscarlo Ahí viene, corran ¿Qué te escondes? Sal de ahí Tranquilo No hace nada Ya ves Es bueno Apura, saca tu cañón Uy, ¿qué pasó? Ayúdame, tengo que cumplir el reto Mi misión del día Es matar a Blue ¿Dónde está Blue? Blue, ¿dónde estás? Ya lo encontré Está por aquí Ayuda, no puedo avanzar Ah, me quedé aturada Ah, aquí está Blue Que nadie se mueva Apúntele bien, Oe Que nadie se mueva Se puso a saltar Está saltando de emoción ¿Sabías que Blue sigue vivo? Uy, no ¿Dónde está Blue? Ya, de nuevo todo ¿Quién estará molestando? Adelante Pasa Pasa Hola, vine para hacer el reto Sí, sí, sí ¿Dónde está Blue? Ven, por aquí, sígueme Yo también vine preparada Mírame Súper preparada Está detrás de esta puerta No quiere salir Ahí está, ahí está, ahí está Ay, qué miedo Hay que llevarlo arriba Pero que no se entere Que no se entere Oye Blue, quédate aquí un rato Ni que fuera un estúpido No quiere quedarse Quédate acá, quédate acá No te muevas Uy, ¿por qué me sigues a mí? ¿Acaso te gusto o qué? Mejoras el reto de una vez Despídete Blue Uy, ¿qué pasó? Se cayó en mi techo Cayó en mi cabeza En tu cabeza ¿Estás bien? Sí Bueno, ya estoy listo Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí ¿Por dónde empezamos tú, sino? Uy, uy Yo tenía que escribir el mapa Tú no Te estaba ayudando Además, no rompí mucho Ah, ya Para nada hiciste tanto daño Está todo destruido Mira lo que hiciste Busquemos un sitio sin destruir Uy, mira ¿Qué es esto? Se llama fuego A ver, vamos a buscar un lugar Para describir Presenta de nuevo el reto El siguiente reto es describir el mapa de Rainbow Friends Y estoy acá con mi compa, el tocino Él solo está acá viendo Saluda, tocino Bueno, gracias por el saludo Ya, a la cuenta de uno Espérate Prepárese Apurado, estamos Ya nos dejaste sin suelo Ahora vamos a describir esta parte Acá donde sale el tipo de la alcantarilla que te roba tu cartera Solo por pisar un charquito de agua ya te quieren robar hasta el alma Regresame mi cartera, al menos mis documentos Ya, sal de ahí que voy a describir eso Vas a salir volando tú también Explótalo para que aprenda Ya, bueno Ahora ya no va a poder fastidiarlo Tocino, ¿estás bien? Hola Ay, ¿dónde estás? Hola, aquí estoy ¿Qué pasó, caí del cielo? Ah, hola, es que ya no hay suelo ya Acabamos con todo el mapa, la verdad Tocino Tengo que decirte algo Tengo una sorpresa Tocino, ¿dónde estás? Ven, baja ¿Qué pasó? Sorpresa Tocino, ¿dónde estás? 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 Tocino, ¿dónde estás?